¡Venida! ¡En cualquier galaxia! ¡Voy solo con su gracia! ¡La vida me va a soportar! ¡Voy a esta vela! ¡En cualquier galaxia! ¡Voy solo con su gracia! ¡Aquí la pesada soporta! ¡Voy solo con su gracia! ¡Viva la pesada soporta! ¡Voy solo con su gracia! ¡Venida! ¡Voy solo con su gracia! ¡Voy solo con su gracia! ¡Voy solo con su gracia! Bueno, vamos a terminar con la relación de paqueros estos luminosos, no cruzantes. Luminosos como camarógrafos del móvil, un dirigente, y como dedicando una luz a nuestro compañero Miguel Eseñizio. ¡Voy! 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 Voy! ¡Voy! ¡Voy! Voy! ¡Voy! ¡Voy! Voy! 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 Gracias.